Bueno, pues estamos aquí otra vez para haceros un vídeo como vengo haciendo desde hace mucho tiempo, haciendo vídeos y tal. Es un vídeo muy cortito y muy rápido de hacer. Para las personas que se estén cuidando, os voy a enseñar verás que bien queda. Pero antes de nada, pues me gusta daros las gracias, tengo un poquito de la acostumbrada porque andamos así con esto de frío. Daros siempre las gracias por todos los suscriptores que tengo y animaros a que compartáis mucho. Mientras más compartís con vuestros amigos, con vuestras familias, pues más suscriptores tendremos y más grandes haremos vuestras familias. Siempre os animo a que compartáis y a que os suscribáis más gente, mientras más gente mejor. Y entonces, bueno, pues para no entretenerme mucho, vamos a ir a enseñaros lo que es la receta que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer unas tortitas de salvado de avena. Salvado de avena y salvado de trigo. Para las personas que les gusten cuidarse un poquito, para desayunar, merendar, pues vienen muy bien. Y hay muchas personas que no saben hacerla y me las han pedido que las haga. Así que vamos por aquí, que os voy a enseñar. Tienen muy poquitos ingredientes. Mirad, lo que más hay aquí es que echarle una sartén antiadherente, un poquito de oliva, para echarle un poquitín en el fondo que no se pegue y este recipiente. Bien, aquí tenemos claras de huevo. Las claras de huevo las compras en cualquier superficie donde queráis. Yo las uso así, estos son 9 claras, hay potes más grandes. Porque antes las usaba con las claras de los huevos, pero con las yemas, ¿qué hacía? Si tienes el colesterol un poquito alto, si te haces postre de yemas, es más complicado. Y entonces estropeábamos el huevo. Si compráis las claras, no estropeamos nada. Lo importante es no estropear. Lleva queso batido descremado. Esto también lo compramos en cualquier superficie. Lleva 4 botitos, ¿vale? Como lo veis aquí, 4 botes. 9 claras de huevo. Salvado de trigo. Y salvado de avena. No lleva más. Y esto es muy fácil de hacer. Aquí tenemos las cucharas preparadas para esto. Entonces vamos a comenzar. Comenzamos echando las claras. Lo primero que hay que echar son las 9 claras de huevo. Os digo que yo uso esto para no estropear huevo. Y que después con las yemas no hacía nada. Y esto lo que hay que hacer es batirlo muy bien. Mirad, ¿veis el punto que tiene? Este es el punto de la clara. Entonces automáticamente, enseguida, lo que vamos a echarle es el queso. Queso batido, descremado. Estamos diciendo que lo vamos a cuidar. Entonces todo sin grasa. Esto es muy bueno para un desayuno. Para una merienda. Luego voy a darme una idea de cómo yo me lo suelo tomar. Y la verdad que te cuidas. Tiene su proteína. Tiene un poquito de hidrato de carbono. Del queso. Pero siempre sin grasa. Y el salvado para los intestinos viene muy bien. Es fibra. El salvado de avena es fibra. Y viene muy bien. Entonces esto lo vamos a echar. Esto es muy fácil de hacer. Echamos los 4. ¿Estamos bien? Espero que os guste este video. Va a ser un video muy cortito. Pero me lo han pedido muchas personas. Entonces pues va por ello. Entonces os digo que siempre que me mandéis algo. Y yo pueda, os lo voy a hacer. Bien, este hay que batirlo bien. No tiene más secreto. Vamos a integrar bien los dos productos. Ya sabéis las cantidades. Nueve claras. Mirad, ya está todo bien integrado. Entonces ahora vamos a coger. Un poquito de salvado de trillo. Y le vamos a echar dos cucharaditas colmadas. Sopera. Una. Y dos. Nada más. Y esto lo vamos a dejar ahí. Y ahora vamos a coger el salvado de avena. El salvado de avena vamos a echar dos cucharadas por cada clara de huevo. Bueno, pues como diríamos, nueve claras de huevo. Tendremos que echar 18 cucharadas de salvado de avena. Las vamos contando. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Es como. Catorce. Quince. Dieciséis. Un poquito ahí y no pasa nada. Dieciséis. Diecisiete. Y dieciocho. Nueve y nueve. Dieciocho. Nueve. Esclada de huevo. Dieciocho cucharadas de salvado de avena. Que esto ahora ya está hecho. Mezclarlo. Solamente batirlo muy bien y mezclar el salvado con la clara y con el queso. Que vemos que se nos queda, como en este caso, que lo veis que está un poquito espeso. No pasa nada. Le echamos un poquito de leche descremada. Siempre todo descremado. Un poquito le admite. Vamos a ponerle un poquito de leche descremada. No la tenía preparada porque no me he acordado de que a lo mejor nos podía hacer falta. Un chorrito. Eso ya es a ojo, ¿sabes? Que quede. Mirad. Ahora. Ya. ¿Ves? ¿Ves que está más liquidita? Está más... Pues ya está. Pues esto está. A lo mejor en lo largo de que lo vaya haciendo, pues se va quedando un poquito espeso, no pasa nada. Yo es que hago, de aquí me van a salir como nueve. Nueve claras de huevo, ocho, nueve tortitas. Y yo lo que hago es para nueve días. No tengo que estar haciéndolas todos los días. Entonces, en una sartén antiadherente. En una sartén antiadherente le vamos a echar, así, un churrito de spray de aceite de oliva. Vamos a esperar a que se caliente un poquito. Y esto va a estar enseguida. Bueno, pues hemos puesto la sartén antiadherente. Le hemos echado un spray de aceitito nada más. Y ahora lo que hacemos es un cucharón. Con un cucharón lo ponemos justamente en medio. Y con el culito del cucharón le vamos dando vueltas. No sé si habéis hecho alguna vez crees, pero es muy parecida a las crees. Lo vas dando vueltas. Y la vas haciendo redondita. No tiene mayor misterio. Más o menos redondita. Así. Y ahora lo que la tenemos que dejar es que se cueza bien por un lado para darle la vuelta. ¿Cómo sabemos que está bien cocida por un lado? Pues lo sabemos porque todo lo que es la tortita se llena de agujeritos. Eso quiere decir que el calor está pasando a través de la masa y está cociendo. Entonces vamos a esperar para que se haga por un lado y después por otro. Hay que esperar un poquito. Son como dos minutos por un lado, dos minutos por otro. ¿Veis cómo ya le va saliendo agujerito? Esto es, me parece que no sé si se va a apreciar bien en el vídeo. Le va saliendo los agujeritos de que va el calor. ¿Veis? Aquí hay agujeritos. Por aquí ya va empezando a cocer. El calor va entrando por lo que es la masa. Hacia arriba. Hay que esperar un poquito que se dore. Ya lo digo, son dos minutos por un lado y dos minutos por otro lado. Y prácticamente esta es la receta. Hacer las tortitas y las va haciendo. Yo tengo un recipiente ahí que las guardo, las tapo y las guardo en el frigorífico. Y cada día cojo una. Bien por la mañana. Yo las voy a usar por la mañana para desayunar. Esta receta va también muy dedicada a una amiga que se llama Yoli. Ella de aquí de las islas. Que siempre quiere hacer y nunca le salía bien las tortitas. Y siempre decía, Juani, que no sé cómo me salen las tortitas, que a mí no me salen. Que me las tiene que hacer y enseñar a hacer un día. Pues esperemos que hoy vea el vídeo. Ella siempre es de todos mis vídeos, pero bueno, esperemos que lo vea. Vamos a ver, yo creo que esto ya está para darle la vuelta. Entonces, yo tengo una paleta plana. Los utensilios, muy bueno tenerlos para... Ah, me parece que está un poquito puro todavía, a ver. Perfecto. Lo puedo formular un poquito, no pasa nada. Y ahora se le deja otros dos minutos. Mirad qué pinta tiene. Se deja dos minutos al fuego para que se haga por el otro lado. Y ya está hecha. Y ahora las dejamos ahí. Yo ya os digo, yo pongo los ojos por la mañana. Por la mañana le pongo jamón. Y le caliento un poquito la samuicera. Le podemos poner queso fresco. Puedes ponerle lechuga, aguacate. Que es, en vez de utilizar el pan, pues usamos estas tortitas de avena. Y te estás cuidando. Es una comida saludable. Bueno, pues como veis, mirad, ya tengo aquí hechas. Las voy poniendo en este recipiente para taparlas porque yo las guardo. Y esta ya es la última. ¿Veis? Esta ya está. Esta se hace un poquito más molesta, no pasa nada. La sacamos, la ponemos aquí. Entonces, esto ya apagamos el fuego y lo tenemos. Esto se guarda, esto se deja que se enfríe para taparlo. Y se guarda. Que no tenéis un recipiente, lo ponéis en un plato. Así en un plato y lo tapáis con papel de aluminio. Y entonces os dura para no tener que hacerlas todos los días. Os dura bastante. Yo voy a dar aquí una idea de cómo, por ejemplo, me la como yo. Yo, por ejemplo, cojo y la corto por el medio. Así. La corto por el medio. Y ahora aquí tengo jamón cocido, bajo en grasa y en sal. Y entonces, por lo que le hago es que le pongo así. Un, unas cuatro. Para cubrir. Bien, con cuatro yo creo que es suficiente. Le podéis poner aguacate. Le podéis poner queso fresco. Esto lo tapamos así. Y ya tenemos nuestra tortita. Para merendar o para desayunar. Yo la suelo calentar, si está del tiempo o está del frío, la suelo calentar en la sanguicera un poquito. Entonces, es que esta es mi opción que yo os doy. Una opción de cuidaros bien. Y os digo, la podéis poner con salmón, con queso fresco. Totalmente cuando una persona se pone a hacer dieta y quiere bajar de peso. Es poco carbohidrato de carbono, muchas proteínas y es para cuidarse. Es una opción. Me la han pedido. Y os la he hecho para eso. Para que la comida pueda ser buena, saludable y podemos comer bien. ¿Vale? Podemos comer muy bien. Bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo. Que me deis mucho me gusta. Que las compartáis mucho con vuestros amigos, con vuestras familias. Ya sé que es muy pesada. Compartid, compartid. Y si os ha gustado y si hay algún comentario también me escribís que yo os voy a contestar. ¿Veis como el vídeo era muy cortito? Espero que os haya gustado y sobre todo que os venga muy bien y que lo podáis hacer. Un saludo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.